¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos sean a un programa más de Solista Huacán y su gente. El día de hoy, iniciando el mes de diciembre, el mes más festivo, el mes más alegre para muchos, que nos gusta y por supuesto nos llena de mucha satisfacción la Navidad. Espero en Dios que ustedes de igual manera disfruten este mes al máximo y por supuesto si alguien se nos adelantó de la familia, amigos, recordarlos, recordarlos y por supuesto pedir de que ellos se encuentren descansando en paz. Pero los que estamos aquí en esta tierra todavía, pues disfrutar todos y cada uno de los días con alegría y bendiciendo todo aquel ser humano que siempre estarán cerca de nosotros. Así que pues, bienvenidos amigos en este programa de Solista Huacán y su gente. En esta ocasión tendremos la oportunidad de ver dos entrevistas que me concedieron dos personajes que suman y sobre todo que trabajan por el municipio de Polonero Solista Huacán. Y me refiero el primero a un amigo artesano, Hugo Lino Sánchez Díaz. Él es un artesano que se dedica a elaborar morraletas, bolsos para damas, mecedoras y pues mesas de centro y por supuesto tiene una gran variedad de artesanías. Él se encuentra ubicado en la carretera que va a Quitotol frente o a un costado de los taxis que van a Tapilula. Y por supuesto también tendremos una entrevista con el buen Gilito Flores, un amigo barbero y peluquero de Pueblo Nuevo que está trabajando en Quitotol. Pero es un gran entusiasta y es muy fanático y seguidor de la plataforma de TikTok. Así que ahí está nuestro amigo Gilito Flores y por supuesto le estaremos llevando un video que grabamos hace unos cuatro años con mi compadre Ramón y el grupo Cariñosos Musical, el tema dedicado a Pueblo Nuevo en este mes en honor a la Virgencita de Guadalupe y por supuesto a todos los amigos de Pueblo Nuevo. Así que pues vamos a iniciar con este programa y agradecemos a todos y cada uno de ustedes que se han tomado el tiempo de podernos ver en este programa de Solista Huacán y su gente. Es de ustedes este programa y lo hacemos con mucho gusto. Saludos para todos los amigos que se encuentran en el extranjero trabajando en el norte de la República y en todo, en todo el país, sumando para que a ustedes les vaya muy bien aquí en Pueblo Nuevo. Así que iniciamos. Bienvenidos y por supuesto muchísimas gracias por su tiempo. Adelante por favor con el amigo Hugo Lino Sánchez Díaz. Déjala correr por favor. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy, 1 de diciembre, me encuentro aquí en la carretera Pueblo Nuevo, Rayón o Pueblo Nuevo, Jitotol y me encuentro con el señor Hugo Lino Sánchez. Él es artesano de artesanías y manualidades, pedacito de cielo. Ustedes lo ubican aquí en la carretera de Pueblo Nuevo, Jitotol. Pues don Hugo, muy buenos días y muchas gracias por atender. ¿Qué tal? Buenos días, profe. Pues don Hugo, platíqueme con respecto a sus artesanías y manualidades que usted realiza aquí en Pueblo Nuevo. ¿Qué tiempo tiene trabajando con este material? Trabajando lo que es las sillas y mecedoras, tejiendolos tengo dos años. Dos años. Lo que es bolsas, morraletas y todo lo que es de plástico, esto, toquillo, llevo año y medio. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre el material de la morraleta y este toquillo que es para los para estos muebles? Que esto es este, pacho y aguanta menos, el otro es para mecedora, es el divín. Ajá. El que tenemos acá colgado, todo eso. Oye don Hugo, este, ¿dónde aprendió usted este arte? Acá en Pueblo Nuevo, nada más este, viéndolo, que otro lo hacía, nada más. Porque esta actividad, si bien es muy reconocida en todo el estado y en toda la región, pues aquí en Pueblo Nuevo no teníamos un artesano de esta manufactura. Exacto, no, nadie. ¿Cómo le nace el gusto, don Hugo? Eh, pues una gran necesidad, no fue este, por gusto, sino por necesidad de que pues, mi trabajo lo perdí y no tenía ni a dónde ir. Dije yo, bueno pues, tengo que hacer algo en la vida, ¿no? Y me puse a buscar en el celular, ahí encontré todo eso, cómo se hacía y este. Y lo inicié, inicié con dos, dos sillas y al día de hoy pues ya, gracias a Dios, este, se ha mejorado un poquito. Sí, vemos ahí y lo vamos a presentar, las imágenes con los amigos, vemos que el negocio ya ha crecido. Eh, ¿quiénes son sus clientes principalmente, don Hugo? Clientes, clientes que tengo, son unos saboneros de Jitotol, unos de Villahermosa, de Toluca, y gracias a Dios, así se va regando donde quiera. O sea, ¿usted ya entrega a vendedores que ellos venden en los pueblos? Sí, pero poco, no mucho, pero sí se entrega. Muy bien, ¿qué tan reconocido o pagado es su trabajo, don Hugo? Muy poco, muy poco. ¿Le regatea? Sí, muy poco porque la verdad es que nadie valora el trabajo. Así es. Nadie valora el trabajo, pero de hecho el trabajo es un trabajo que tiene precio. Así es. El precio es inigualable pues porque acá no hay quien lo haga. Y aparte de que pues no hay quien lo haga, es un poco difícil. Es costoso y pues la verdad este, nadie quiere hacer este trabajo. Oiga, don Hugo, así como esta mesita de centro que veo que tiene para sus vasitos o para sus refrescos, ¿qué tiempo le lleva a elaborar? Eh, ¿la tejida? Sí. La tejida me lleva tres horas. ¿Tres horas? Sí. Ya es usted de una araña tejedora bien hecha. Pues no tanto, pero tenemos que hacerlo. Y usted también hace esa estructura, ¿va? Todo. O sea, usted le entra de todo. Yo hago la estructura y yo hago el tejido. Ese, pongamos el precio de esta mesita, ¿en cuánto sale? En cuatrocientos pesos. Cuatrocientos pesos. Pues la verdad, don Hugo, pues es un precio bastante, bastante bajo para el material y sobre todo el diseño que tiene en el fierro, sabemos que está muy caro. Sí, así es. Pero yo creo que usted lo va haciendo para que vaya saliendo día a día y que vaya saliendo ahí para los gastos de la familia. Sí, no me sacaría darlo en mil pesos y no va a salir rápido, ¿no? Así es. Es eso, este, una de las cosas que nosotros no, este, no vemos, pues. Si yo lo doy en mil pesos o mil quinientos, mil doscientos, el material o el artículo se puede vender, pero dentro de unos dos, tres meses. Así, y así sale rápido. Y así lo tengo que vender mucho, cinco o seis días y ya se vende. Ah, qué bueno. Oye, don Hugo, ¿y aquí en el pueblo hay gente que está interesada en venir a comprar su material, su mano de obra? Sí, hay gente que me compra, que se lo lleva a otro lado. O sea, propiamente va de recuerdo o vende. No, vende. Y de recuerdo sí, mucho ahora en diciembre, este, vende mucho. En diciembre. Veo también, don Hugo, que está usted ahí dedicando a la elaboración de renos también. Sí, lo hacemos los renos, estrellas, anafres. Ahorita acabo de hacer un columpio, un portagarrafón. Y ya también ya está vendido, ya solo para entregarlo. Qué bueno, don Hugo, quiere decir que en año y medio, dos años, usted, pues Dios lo ha bendecido yéndole bien. Sí, pues gracias a él. Yo lo felicito, don Hugo, porque desafortunadamente cuando uno se queda sin trabajo, pues se viene el mundo encima, pero usted le buscó. Sí, tiene uno que buscarle porque, pues, gracias a Dios, a este, tuve unos buenos padres, quienes me enseñaron a trabajar. O sea, no me enseñaron a esto, sino a buscarle. Sí. ¿Este hermano de Don Tino? No. ¿Tío? No, es mi tío. Pero la familia de ustedes, la verdad, son muy chambeadores. O sea, casi los que yo ubico a los Sánchez, muy trabajadores. Sí, la verdad, sí, todos, casi, este, empezando por mi padre, más que nada. Así es. Y mi abuelo. Mi padre fue uno de los que, pues, nunca se rajó trabajando, a pesar de su enfermedad, él siguió y siguió hasta que Dios lo recogió. Pero, este, nosotros, este, como hijos, nos dejó una buena herencia, el trabajo más que nada. Don Nubo, al final de cuentas, yo creo que esos son los valores principales que, como papás, debemos inculcar a nuestros hijos. Claro. Y las semillas se vienen a recoger ya con usted. Sí, así es. Usted está inculcando lo mismo para sus descendientes y yo creo que eso es lo bonito de eso. Así es, este, pues, ahora sí que, este trabajo para mí no es un trabajo duro, duro, sino que laborioso. Laborioso. Sí. Duro no es porque, pues, si está lloviendo, yo trabajo acá adentro, acá no pierdo. No pasa nada, así es. Sí, no pierdo, estoy, este, trabajando. Y, la verdad, este, yo les recomiendo a todo aquel que lo vea, a aquel que esté viendo, que, pues, la verdad, este, es una buena, buena inversión. No, este, no se pierde. O sea, si el negocio no se vende, pues, ahí está. No pasa nada. Este. Perdón, Nubo, vemos que también ya su esposa se está dedicando a la elaboración. Así es, así es, ya, este, estamos enseñándole, más que nada, a todo lo que es las bolsas, lo que es las morraletas, los pedidos que vienen, porque cuando yo no estoy, ella se encarga de todo eso. Muy bien. Sabemos también, ahí para mis amigos, que Don Nubo también se dedica a la reparación de las bombas aspersoras, ¿verdad? Exacto, las bombas aspersoras, sí. Don Nubo, ¿dónde aprendió ese oficio? Pues, ese oficio lo aprendí en todo un Raúl, Raúl Suárez. Raúl Suárez. Sí, a base de que, pues, tenía que, este, sacar un poquito más de mi sueldo. Ajá. Sí, porque ahí fue un poco, bastante, bastante, dije, yo bajo el sueldo, pues, y a base de eso, pues, uno tiene familia y tiene que mantener y buscarle. Así es. Dónde ganar un poquito más, ¿no? O sea, quiere decir que usted siempre le ha buscado, ¿no? Yo siempre, siempre he, este, tratado de sobrevivir, pues, sobresalir adelante. Oye, don Nubo, de la experiencia que usted tiene como joven, como padre, como ciudadano, le podría usted compartir a los jóvenes su experiencia y, sobre todo, invitarlos a que se dediquen a estudiar, ¿verdad? Porque yo creo que, este oficio, son dignos y son muy buenos, pero si tienen un estudio, una preparación, creo que la puerta se les abre más complementando un oficio como el diseño. Ah, claro, es mucho mejor porque, pues, ahora sí que, yo, que no tengo estudio, lo puedo hacer, más uno que tiene estudio, pues, es, este, mucho más fácil. Pero, uno que tiene estudio, no creo que se dedique a tejer, ¿no? Ajá. Uno que tiene estudio, pues, la verdad, este, tiene algo para salir más adelante. Yo le recomiendo a que aquellos que tienen esa posibilidad de que estudien, pues, que le echen, ya que tienen unos buenos padres, unos, este, quienes les apoyan, pues, porque muchos, aunque tengamos el apoyo económico, moral o laboral, no queremos estudiar, pues. No, queremos estar, este, en casa, muchos nos echamos a perder, ya está el vicio del alcohol, la droga, el tabaquismo y todo eso, pues, es una gran perdición. Así es. Para aquellos que no quieren estudiar. Así es. Habiendo tanto donde trabajar, pues, pues, la verdad, este, yo les recomiendo a que sigan adelante, si están estudiando, que le echen todos los kilos. Así es, don Lugo, yo creo que eso es lo mejor. Y ya si tienen un padre como usted, que tiene un oficio, pues, continúalo, ¿va? Porque yo tengo la oportunidad de conocer a algunos jóvenes aquí en Puerto Nuevo y en otros lugares, de que tienen una profesión y, sin embargo, echan mano de algún oficio que el padre les enseñó. Así es. Se complementa a las dos. Yo creo que buscándole, y lo importante aquí, don Lugo, es sacar adelante la familia. Así es, eso es lo que vino a buscar. Así es, don Lugo, pues, ya por último, díganos, este, bien la ubicación de acá, de su local y, pues, este, de qué horas a qué horas trabaja usted y los días. Pues, la verdad, profe, la ubicación es acá, para más, este, más conocido, al lado de los taxis que van a tapindurar. Muy bien. El horario, desgraciadamente, o gracias a Dios, yo no tengo horario, porque, pues, cuando tengo encargo, me tengo que alargar hasta las 10, 11 de la noche. Pero cuando no, pues, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Muy bien. Así es. De lunes a... Pero aquí me encuentro en todo el tiempo. De domingo a domingo. Sí, todos los días. Muy bien, don Lugo, pues, felicitarlo a usted, a su familia. Y, por supuesto, amigos, cuando ustedes pasen, que vayan a Tapilula, Villahermosa, que vayan a... O, simple y sencillamente, los que vivimos aquí en Poloneo, y vamos rumbo a Tuxtla, échase una vueltecita. La verdad, tiene cosas muy interesantes, don Lugo, bolsas pequeñas, bolsas para mandado, y tiene, pues, algunas mecedoras. Esta silla donde estoy sentado, estas mesas, pues, lo elabora aquí, don Lugo. Don Lugo, pues, no me queda más que agradecerle y, pues, envíenle usted un mensaje ahí a todos los amigos, por favor. Pues, sí, amigos, aquí estamos esperándolos, aquí en su humilde negocio, ¿no? Como todos los días, de lunes a domingo. Y, pues, acá estamos con las bolsas, becedoras, sillas, anafres, columpios para portagarrojón. Todo lo que necesiten acá lo pueden encontrar. Muy bien, don Lugo, pues, agradecerle. Amigos, pues, aquí en este negocio que se llama Pedacito de Cielo, de nuestro amigo Hugo Sánchez. Entonces, pues, muchísimas gracias y continuamos con más entrevistas para el día de hoy en este programa de Solista Huacán y su gente. Don Lugo, muchísimas gracias. Igualmente, profesor. Continuamos, amigos. ¡Gracias! Muy bien, señoras y señores, ahí pudimos ver este artesano, nuestro amigo Hugo Lino Sánchez Díaz. Y yo invito a todos los amigos, cuando tengan la oportunidad de venir a por lo nuevo, No hay una vuelta ahí en su tienda, pedacito de cielo si como le llama a él y es por su equipo nuevo. I don't care about the presents, underneath the Christmas screen. I just want you for my own, more than you could ever know. Y se ha programado la tercera, la mañana, la niña, habitantes de por lo nuevo, con la sociedad, con los grupos de jóvenes, jóvenes, comercios, ya estamos haciendo la invitación y por supuesto agradezco a los amigos y amigas que ya nos aceptaron la invitación para sumarse a esta caravana que se va a realizar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy platicando con un personaje que salió de Santa Claus y me dice esto amigo, pídele. Me nació de verdad este, amigos, ese espíritu de poder obsequiar. Le pedí favor a alguien que se vistiera de Santa Claus. Le llevamos el regalo a casa, él vive en el barrio La Lomita, hasta la última calle. Tocamos a eso a las 8 de la noche, estaba lloviznando. El niño, la verdad, la sonrisa, los ojitos le brillaban de alegría y uno, de verdad, nos contagió. Compramos otros regalitos y le llevamos algunos otros niñitos. Ya el año pasado, amigos y familiares nos unimos y ya hicimos alrededor de 700 bolsitas de dulce bien hechas y las fuimos repartiendo en todos los barrios de Pueblo Nuevo. Estamos buscando otra estrategia, como hacerles llegar, porque se torna un poco peligroso ya que los niños se van atravesando. A ver si podemos hacer algo ahí en el parque central y dárselo a los niños, quebran algunas piñatas. Pero ya está, la tercera calavana navideña organizado por un servidor y con la Sociedad de Pueblo Nuevo, con los amigos y los familiares. Vamos a nuestra primer pausa comercial de Creaciones La Educadora. Y ya sabe, si usted quiere algo para Navidad, para regalar, no lo dude. En Avenida Central Poniente, número 15, Barrio Guadalupe, están Creaciones La Educadora en este gran municipio por el nuevo Solista Huacán. Vamos a ver el promocional y ya regresamos. No le cambien, están en Solista Huacán. Cuando se acerca la Navidad, todos van a Creaciones La Educadora. Encuentra un extenso surtido en artículos navideños, esferas, luces, escarchas y todo lo que necesites para decorar tu hogar. Además, chocolatería fina, peluches y detalles para dama y caballeros. Y para los papás y sus niños, pueden escoger el regalo que más les guste. Contamos con una gran variedad en juguetería. Visita Creaciones La Educadora, Avenida Central Pueblo Nuevo Solista Huacán. Los propietarios y empleadas desean a sus clientes y amigos una feliz Navidad y próspero año nuevo 2021. ¡Ho, ho, 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 ho! Muy bien amigos, pues vamos a continuar con nuestra segunda entrevista de este programa de Solista Huacán y su gente. Y en este momento va a estar apareciendo el nombre para que ustedes se puedan suscribir en la página de un servidor en YouTube, Gerardo de Jesús López Tojillo, para que se puedan suscribir. Y cuando nosotros lancemos el video de cada semana, pues ustedes les notifiquen. Píquenle a la campanita, por favor, y hagan favor de suscribirse. También les invito a que sigan compartiendo. Ya llevamos dos mil reproducciones de los cinco programas. Y de verdad, me da muchísimo gusto que se han dado su tiempo. Dos mil visitas. Se dice poco, pero vale la pena. Y ahí vamos. Y pues enseguida les voy a presentar la entrevista de un joven, ya casado, pero joven. Nuestro amigo Gilito Flores. Así se conoce aquí en las redes sociales y en el pueblo y en Jitotol. Es un joven que se dedica a la peluquería y a la barbería. Es un joven muy entusiasta, muy dinámico. Y eso es lo que me llamó la atención de él. Lo conocí muy chico, de repente lo dejé de ver. Ya tuve la oportunidad de saludarlo en la carretera. Y ahí intercambiamos unas palabritas. Y me gustó su forma de ser de este joven emprendedor, dinámico, entusiasta. Ustedes lo van a ver en la entrevista. Habla, dirían por ahí, hasta por los codos. Pero, pues, con un vocabulario muy particular. Pero, por supuesto, con mucho respeto hacia el público. Así que, vamos a ver a mi buen amigo Gilito Flores en esta entrevista que me concedió. Continuamos. Y no le cambia. Gracias, me encuentro con nuestro amigo Gilito Flores. El día de hoy, uno de diciembre, me encuentro aquí en la barbería Flores. Gilito, muchísimas gracias por regalarme tu tiempo. Y, por supuesto, agradecerte. Gracias, Flor Velardo. Este, la verdad, no se le esperaba esta visita a esta entrevista. Pero, le doy gracias a Dios por ver. Que nos guste, este, por sustancia en este sistema. Pues sí, aquí nosotros. Bueno, yo me he dedicado a cortar caballos desde hace seis años ya. Seis años, este. Yo emigre aquí, Totor. Allá, este, allá me quedé aquí, Totor, porque sea... Tuve dos años, este, vendiendo taco aquí, no sé si se acordaba a usted. Claro, sí. Dos años, venido taco y a este. Y el gallo Kiro me animó, este, que... Lo bueno de... Del negocio estaba en Totor. Y cuando yo fui a Totor, ya, empezó a ir este... Bien, con el sistema de la peluquería, la barbería. Y ahí la llevamos, este. Trabajando ahí, este, en la peluquería. Al principio, como todo negocio, como todos emprendedores, a veces nos agotamos, nos desesperamos. Porque es muy difícil, la verdad, empezar desde abajo. Va a haber momentos de que no va a haber... Va a haber momentos de que, o sea, no es, este... No es el camino para seguir. Pero, yo digo que el que persevera, alcanza, gracias a la gente de Jitotol y a Pueblo Neo, por darme la vida. Yo les he dicho que siempre... Ellos me conocen ahí, los amigos de Jitotol, los que nos estén viendo. Ya saben que Inglito Flores es siempre nativo de Pueblo Neo, perdón. Siempre he puesto en alto el pueblo, a pesar de las adversidades. Pero queremos... Queremos, este... Un futuro, bien, este, ver a Pueblo Neo, pero eso Dios dirá. Y nosotros enfocados en la peluquería, en la barbería, la verdad, gracias a Dios, ahorita estamos aquí en Pueblo Neo, este, venimos, venimos, pues, este, el año pasado, este, abrir esta sucursal aquí en Pueblo Neo, lo abrimos con el Oscar. Después ya, este, este ingresó Nisho, Nisho Barber ya aprendió aquí en la peluquería, ya, este, y él se quedó aquí en esta barbería, ya, es, prácticamente él es el dueño. Yo ya no estoy nada vestido para estar impulsándolo a más. O sea, mi clave ahorita, profe, Lalo, en la peluquería y en la barbería es en qué puedo ayudar, en qué nos puedo ayudar los chavos. Tenemos, este, nuestra sucursal, nuestra, donde yo salí, este, Jitotol, donde trabajamos cuatro personas. Cuatro personas, donde una se dedica a la belleza, y nosotros cuatro estamos ahí, este, cortando cabello y... Han ido aprendiendo y hay gente que ha llegado, pero no se, no se ha quedado. Pues, como decimos, no, no es para todos el emprendimiento, no es para todos, este, o sea, el don de cortar con las tijeras, con las máquinas, estar con un cliente sentado, saber, este, más un cliente llega a la peluquería, a, este, de cortarse un cabello, de cortarse el cabello, más llega, este, a veces a platicar, a conversar, este, del sistema donde esté. Yo, este, me pongo el batecaí con la plebe, o sea, ya sabemos qué plática vamos a meter, como el ingeniero, que están las obras, el arquitecto, el que está diseñando, el deportista, o sea, los músicos, gracias a Dios, este, los del grupo Tascalate, los trajimos aquí el 18 de septiembre, en Pueblo Nuevo, querían, estaban ganosos de venir a Pueblo Nuevo, y les dijimos, este, si yo los traía, y chingón, y eso se dio ahí en la peluquería, ahí en la barbería, y vamos, jalamos, y estuvo chingón también, este, ya enfocándonos en, en el tipo de sociedad, donde puedes encontrar un chingo de amistades, buenas y malas, siempre va, va, va a haber, y de nosotros depende que, que realmente queremos en esta vida, o sea, está fácil agarrar lo bueno, y lo malo, está, en una decisión de la que le queramos tomar este problema. Así es, y lo que listo, este, precisamente, en el motivo de esta entrevista, es para que todos a conocer la actividad que te, a la que te dedicas, pero, eh, tienes, una de tus virtudes, que tienes una facilidad de poderte relacionar con la gente. Tú nos dices, en la peluquería, o en la barbería, llegan ingenieros, llegan músicos, llegan, eh, personas de todo, de todo rango, y de todo nivel, y precisamente, dentro de este cuadro de, de cuatro paredes, pues hay situaciones que van tocando temas, y, y ese es el don que tú tienes, y por supuesto, nuestros amigos que te ven en tus, en el TikTok, que tú, en el TikTok, por lo más que está poniendo sus, 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 sus ideíto, pues, se han conocido, eh, platicamos, dónde, eh, estuviste todos los de estos años que, no te pudimos ver en el por lo menos, te conocimos muy chico, pero pues de repente te, te pareciste, qué hiciste, a qué te dedicabas, ya lo muy importante, que dice los chavos tienen dos por bien o al mal tú vienes ¿qué hiciste en todo ese tipo de chavos? pues el bien es que de chavos yo sé que no he estado mucho así en conocidos así en el pueblo porque a los 11 años mi papá muere a los 11 años y estábamos estudiando pero no nos alcanzó la verdad no nos alcanzó mucha gente pero no saben cómo es mi mamá no están quienes descapacitar y yo a los 15 años ya me abro para trabajar en la construcción tuve 5 años trabajando en construcción y alejado del pueblo solo veníamos sin lesión pero ahí no, no, no no me gustaba estar no, no, no sí es bueno el trabajo porque o sea ya está ya tienes el trabajo ya no tienes que buscar entonces ahí estuve 5 años después regresé a a pueblo nuevo ya esté ahí a los 20 años ya con mi esposa nos nos conocimos nos casamos y ya me quedé aquí a pueblo nuevo tuve 2 años vendiendo tacos o sea siempre le he buscado el cómo salir adelante no hay excusas para salir adelante mucha gente sabe de dónde soy de dónde nací o sea no no tengo pero sí tengo una visión de que sí se puede lograr las cosas queriendo después de los 2 años eso fue en 2015 este 2015 que yo dejo los tacos me metí del 2003 a 2015 a vender tacos en 2015 en junio de 2015 me voy a a aquí total del 2015 hasta ahorita la fecha mi oficio va a cortar cabello ahí he estado este cortando cabello y de las redes sociales como usted me dice que o sea no más porque la playa aquí de pueblo no sabía de dónde andaba yo porque no me ha visto y pensaba no estaba aquí doctor y hago las redes sociales porque ahorita esto es esto la red social de la gente que nos vea a través de facebook de tiktok de instagram de youtube es es lo que tienes que implementar a qué te dedicas o qué don traes hay mucha gente que está haciendo videos mucha gente que se ha vuelto famosa a través de la red social y y ahí está ahí está el demoramiento nuestra peluquería creció a través de las redes sociales cuando vine a mirarme tibuno ya no nos daba tiempo y hacíamos videos este nos poníamos a bailar y gente que nos hacía que están haciendo el ridículo y este gente decía estos son pero cuando realmente este vimos que nuestra peluquería lleva creciendo nosotros sin coronavirus cuando empezó el coronavirus teníamos solo yo tenía una silla y cuando empezamos a hacer eso ya cuando estaban en cuarentena la gente estaba medio celular y nosotros empezamos a trabajar y empezó a llegar a más gente y empezamos a contratar más gente y nuestra mentalidad siempre la clave está en qué te puedo ayudar o en qué te puedo servir ya no seamos egoístas la verdad realmente el egoísmo la hipocresía la envidia el egoísmo son partes de que a veces nos lastiman he leído una frase en la biblia que dice que el ser humano siempre va a dar de lo que tiene y va a recibir de lo que da puñalada y ahí me puse me cayó el 20 puñaladas y yo soy envidioso soy egoísta es lo que me va me va a llegar y cuando yo empiezo ahora y si le digo la rama motivándolos es como a través de que nos ha ido bien y les digo los chavos a veces me dicen nada pero hay cosas que no podemos subir redes sociales pero nuestro don o lo que realmente queremos hacer este problema no si se puede si se puede porque estamos en tiempos de tecnología es más fácil que más personas sepan a qué te dedicas y qué haces y así llevo seis años y medio ahorita ya tito todo el amigo de Kitton compartan el video este aquí gracias al propio lado por hacer la entrevista la verdad vamos a seguir dándole siempre lo mejor a los clientes ya saben que son la prioridad para mí los clientes son una prioridad y el ámbito social también es que ahí los saludos cada que venga a pueblo nuevo es como estar en Kitton saludando a la plebe ahí estamos oye ese inquilino nos comentaba de que afortunadamente que tuviste la dicha de conocer a Dios platica los pasos de tu experiencia después de ese contacto que te he visto en algunos eventos que está apoyando a cosas que la iglesia hay en Kitton y pues cómo te has sentido en ese cambio de vida pues pues sí al principio este al principio tuve críticas o sea siempre vamos a tener críticas de algo diferente que no estamos acostumbrados a hacer o la gente que te ve o sea en otro ámbito pues pero realmente este yo yo este padecir un síndrome este que doctores no detectaron mi enfermedad y en la peluquería llegó un pastor y el pastor me dijo que tú no necesitas este tú no necesitas medicamentos ahí está mi esposa sabe cuánto de medicamentos en 2017 cuánto de medicamentos compraba para estar bien mi familia este sabe de ese sistema y cuando el pastor me dijo que no necesitaba no necesitaba el medicamento necesitaba otra cosa estaba yo malo de la de la columna o sea mi cerebro o sea mi tarantaba un chingo y cuando realmente el pastor me dijo tú no necesitas del medicamento necesitas de Dios me dijo pero si yo tengo a Dios no le pido a Dios no si se trata de o sea en un encuentro con Dios y realmente me cayó el 20 conocer a Dios fue algo inolvidable porque fue el 7 el 6 de septiembre del 2017 cuando yo conozco realmente quien era Dios porque me cayó el 2 y el ese fue el 6 el 7 cuando retumba fue el terremoto fue o sea puntos claves y es cuando empiezo a realmente que quiera que era cual era que no me había olvidado de lo que había y la clave la clave realmente o la frase que a mí me ha cambiado es la de Jeremías 33 3 en esta versión o en la versión que ustedes gusten es clama a mí dice Dios y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú que tú no conoces o sea es a mí me cayó el 20 y dije entre mí es clamarle a Dios y me ha enseñado muchas cosas la verdad y me ha enseñado muchas cosas la peluquería da crecimiento no lo puedo negar no lo puedo ocultar le hemos enseñado muchas plebes que se quiera dejar guiar con nosotros ahí le llevamos y les digo la clave es fuera del envidio fuera del egoísmo y siempre hay que dar de lo que queramos recibir y la verdad para allá voy para allá voy si puedo servirle más creo que más mejor me va a ir no chingándome a la gente en esta vida no se llega al éxito chingándose la gente para mí la sociedad sabemos que cuando yo cambié de sistema de ver las cosas ya no ya no lo otro es normal o sea que siempre vamos a tener personas en contra pero también a beber y más que si Dios le entregamos nuestro corazón realmente quienes somos así yo vamos a estar firmes para adelante y tenemos altos y bajos perfectos no voy a hacer problemas pero procurar voy a procurar de ser buena persona en esta vida me van a recordar por bueno o por malo en la boca de la gente esa es la clave también así así muy bien pues vemos que tienes chapila mucha cuerda y precisamente por eso fue mi motivo de entrevistarte tuve la oportunidad de platicar contigo allá en la carretera y de ahí dijeron este chavo tiene madera tiene tiene talento y precisamente de eso tratamos de dar a conocer el talento del pueblo nuevo y decir que la gente buena es más y yo te felicito que tengas esas actitudes enseñar a los chavos de dar lo mejor para tu pueblo para tu sociedad sabemos que ahorita por cuestiones de trabajo estás en jitotol pero pues sabemos que tú quieres mucho por lo nuevo por último gelito ¿qué mensaje le darías a los chavos de por lo nuevo para que se supere que no se queden estancados en el camino del mar porque aquí hay de dos si bien o mal tú decides cuál pues a los chavos la verdad lo que me había encantado es que más gente se preocupara no por uno pero a veces no la decisión está en uno de querer sobresalir y a los chavos les invito que le echemos ganas tenemos don tenemos talento Dios lo ha inculcado así el que nació para educar va a educar le va a agradar estar con los niños el que así como mi don de cortar cabello a mí me agrada me encanta estar cortando cabello hay gente que le o sea antes le molestaba a la plena porque era yo solito ahorita que está todo animado ya me ayuda los sábados ya él se queda solito pero es porque vengo aquí a pueblo nuevo vengo a ver mi mamá y así no nos llevamos pero ahí está el don lo tenemos nada más falta encontrarlo porque también el don de hablar si ustedes van a 2000 cuando empezó el coronavirus en 2020 en 2020 2019 2020 en la cámara a mí me daban nervios me sudaba las manos o sea qué va a decir la gente pero ese es un don también de transmitir ahorita más en redes sociales de transmitir lo que sientes y chavos tenemos la verdad yo soy por luego tenemos una o sea una visión muy diferente y ahí hay cosas que se pueden hacer o sea le busquemos la verdad el otro día hicimos un video en el parque que si podemos echarle echarle ganas le digo todos tenemos un don el don nada más hace falta que lo encuentren ahí como yo lo encontré la verdad cuando yo me vi de peluquero vas a morir de hambre me decía no cuando vine a mirar yo pude comprar mi casita construí mi casa estamos pero ahorita ya tenemos otros proyectos en mente hasta ya me digo mi mujer no carros porque otras visiones de la verdad la visión de que yo quiero estar en un lugar mejor depende de mí de mí de mí de mí no depende de nada y porque adelante de mil varios el plan es de dios yo solo falta yo solo hago la ejecución yo ejecuto y ahí estamos ahí hay mucha gente ahorita el amigo de poco 5 el payo lo payo solo ahora estás con Eugenio lo veo que está contigo en todas partes quiere decir que se lleva muy bien y qué bueno que le hagas caso te digo una cosa no eres maldino eres visionista y con compartir con unidad con su esposa te felicito filito pues por último un saludo para toda la la plebe que nos ven en Estados Unidos Canadá y muchos municipios y estados de la República Mexicana perdón si si exactamente ahí amiguitos la verdad yo tengo un tipo de camaradas que me escriben en Estados Unidos hay muchas plebe en Estados Unidos aquí también ya hay mucha plebe tenemos unos primos también que están en Estados Unidos un saludo ahí los amigos también de Tuxa la verdad nos hemos ido a educar nos hemos ido a preparar esto del conocimiento de cómo empieza no es de la noche la pena nos agarremos de gente que ya lo hayan logrado bien vamos a agarrar de gente que ahí vamos todos desde que te ayudo en que te producen así de amigo mis redes sociales es como Pilito Flores en Facebook en TikTok en Instagram en YouTube y también aquí al amigo el profe Lalo perdón el profe Lalo que está ahí este pueblo nuevo y su gente Solistahuacán y su gente ahí está cuídense mucho que Dios me lo bendiga siempre el plan de Dios es primero muy bien amigos desde la peluquería Flores aquí en Polo Nuevo Solistahuacán con mi amigo Gilito Flores que te agradezco Gilito gracias a su esposa también saludos y por supuesto también a mi buen amigo Pichito en la cama para Solistahuacán y su gente el profe Lalo muchísimas gracias ahora sí bien amigos pues ahí pudimos conocer un poco de su trayectoria de este buen ciudadano Gilito Flores y pues agradecerte mi buen amigo Gilito y desearte que te vaya muy bien al igual que toda la gente de Polo Nuevo pues bien amigos siguiendo con nuestro programa vamos a llevar en este momento un video que pues tuve la oportunidad de grabar y crear con el grupo cariñoso musical La Diferencia de mi compadre Ramón Vázquez que en paz descanse es un video y un tema que él le escribió música y arreglos y por supuesto letra creación de mi compadre Ramón lo trabajamos en un videito y pues tiene alrededor de dos mil quinientas visitas y por supuesto les pido que escuchen el tema y lo compartan y aquellos que están fuera de Polo Nuevo que se sientan identificados con este bellísimo tema que el grupo cariñoso musical y por supuesto integrado por la familia Vázquez Gutiérrez está ahí en el video asoma Cuauhtémoc Misael y por supuesto el más pequeñito Ramoncito yo le decía Monchito y pues ahí asoma el primo de mi compadre Ramón el amigo Freddy y por supuesto un inseparable de toda la vida en la música Don Marcos Gómez y por supuesto mi compadre Ramón así que vamos a ver este tema dedicado a Polonados Alistaguacán y enseguida vamos ligadito con un corte comercial y ya regresamos para despedirnos continuamos no le cambie muchas gracias para cantarle a mi pueblo se necesita tener mucho orgullo y mucho amor y eso se adquiere al nacer de él linda mesete entre bosques pinos, robles y montañas qué lindo es el color verde azul de mis paisajes agrigo hoy hay calor lindo sol por las mañanas este es mi pueblo del alma pueblo nuevo así se llama pueblo nuevo pueblo nuevo donde quiera que voy te llevo aunque me vaya muy lejos siempre te estaré nombrando pueblo nuevo pueblo nuevo donde quiera que voy te llevo y ahora que yo estoy aquí siempre te estaré cantando hay gente trabajadora muy buena y de buen ambiente tiene muy lindas mujeres y que son de valorar es mi pueblito del alma que Dios me quiso legar un rigocito de chiapas pueblo nuevo solista huacán pueblo nuevo pueblo nuevo donde quiera que voy te llevo aunque me vaya muy lejos siempre te estaré nombrando pueblo nuevo pueblo nuevo donde quiera que voy te llevo y ahora que yo estoy aquí siempre te estaré cantando entre mil flores del campo el café y los duraznales hay tantas cosas bonitas que esta mi tierra nos da gracias a San Dionisio y a nuestra Virgen María los patrones de mi tierra que mi gente festejará pueblo nuevo pueblo nuevo donde quiera que voy te llevo aunque me vaya muy lejos siempre te estaré nombrando pueblo nuevo pueblo nuevo donde quiera que voy te llevo y ahora que yo estoy aquí siempre te estaré cantando hay tantas cosas bonitas que quisiera platicar de sus dichos y refranes y sus fiestas sin parar recordar a nuestra gente la que esta y la que no esta me siento muy orgulloso de ser solista huacán pueblo nuevo pueblo nuevo donde quiera que voy te llevo aunque me vaya muy lejos siempre te estaré nombrando pueblo nuevo pueblo nuevo donde quiera que voy te llevo y ahora que yo estoy aquí siempre te estaré cantando hay cosas que nos distinguen y siempre perdurarán morasterio santa clara parroquia y casa misión hierba buena y linda vista ahora universidad y muchas cosas bonitas que mi gente recordará pueblo nuevo pueblo nuevo donde quiera que voy te llevo aunque me vaya muy lejos siempre te estaré nombrando pueblo nuevo pueblo nuevo donde quiera que voy te llevo y ahora que yo estoy aquí siempre te estaré cantando agradezco a tanta gente que llegó para quedarse en este pueblo bendito es también de respetarse nos trajeron enseñanzas servicios y como emplearse pueblo nuevo pueblo nuevo ya está en suyo y vamos a festejarle pueblo nuevo pueblo nuevo donde quiera que voy te llevo aunque me vaya muy lejos siempre te estaré nombrando pueblo nuevo pueblo nuevo donde quiera que voy te llevo y ahora que yo estoy aquí siempre te estaré cantando pueblo nuevo Gracias por ver el video. 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 Año Nuevo 2021. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Regálenme un me gusta, compartan este programa. Y por supuesto vamos a ir creciendo en entrevistas. La próxima semana estaremos ya entrevistando a dos grandes personajes ligados con el torneo decembrino. El torneo de fútbol 37 años va a cumplir este año en Polo Nuevo. Y pues hay grandes historias de este torneo decembrino. Vamos a platicar con los primeros protagonistas de este torneo decembrino. Pero eso será, si Dios nos permite, para la próxima semana. Y nuevamente les comparto mi número 919-145-3424. Si alguno de ustedes quiere sumarse a esta causa de poder apoyar a niños con un regalito, con un juguetito, con dulces, manden un mensajito, una llamada. Y yo voy hasta sus hogares, a Tuxa, a San Cristóbal, donde esté a mi alcance. Puedo ir a recoger. Y por supuesto, en su momento se les agradecerá a todos y cada uno de los que participan en esta bonita labor que es hacer felices a los niños. Ya me preguntan los niños donde me encuentran. Profe, ¿cuándo va a ustedes a dar regalos? Profe, ¿cuándo van a ir Santa Claus? Y de verdad es muy alegre decirles que ya viene. Ya viene Santa Claus, gracias a la gente como ustedes. Así que, nuevamente, muchísimas gracias. Sigan compartiendo, que Dios los bendiga. Y recuerden, mi nombre es Gerardo de Jesús López Trujillo. Me conocen como el Profe Lalo. Y soy el orgulloso habitante del Pueblo Nuevo, Solista Huacán. Nos estamos viendo. Dios los bendiga. Hasta la próxima.